Eso es falso, eso es falso y yo nada más lo único que te puedo decir es que presenté mi licencia, por eso me fui dos semanas y fue por cuestiones personales, no fue por una candidatura, no fue por nada y de los 80 millones tampoco, no tengo idea de lo que está hablando. Miente. Miente. No mentir, no robar y no traicionarse. Si ella está mintiendo, ¿hay algún procedimiento? La verdad no tengo idea si exista un procedimiento o no, no sé por qué comenta eso. ¿Le ha comentado usted algo personal? No. Sí. ¿Y por qué ella no quiso tomar un protesta y lo tomó de pretexto de ese tema? Pues no sé por qué no querría tomar protesta, la verdad sé que va de candidata, ¿no? Sí. Y la usó usted de pretexto. ¿Mande? La usó usted de pretexto. Pues a lo mejor.